del Estado, a la Secretaría General de Gobernación y a todas las autoridades competentes para que por favor lleguen a la mejor, al mejor acuerdo y que por favor tomen cartas en el asunto de esta problemática, de esta problemática que hasta el momento no se está resolviendo por omisión, por omisión. Entonces hago un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Estado, a la Comisión de Derechos Humanos de nuestro país y sobre todo a la Secretaría de Gobernación para que por favor hagan caso a este asunto. Responsabilizo también de la problemática y vengo a hacer una denuncia pública para en contra de quién es nuestro diputado federal en nuestro municipio. Quién es nuestro diputado federal, Ángel Domínguez, encargado de la paz social, sin embargo, él a través de su grupo, entre comillas, de su grupo, quienes políticamente se entienden líderes, están provocando toda esta problemática por intereses propios. Como bien siempre el señor presidente municipal siempre ha informado que él no va a trabajar para un pequeño grupo, sino que va a trabajar para todo Santiago Jocotepec, siempre y cuando sea apegado a la ley. Esta es su respuesta, absolutamente. De fondo, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué fue detenido el presidente, retenido el presidente? Desconozco, desconozco absolutamente. Solamente yo recibí la llamada a través del secretario municipal que mi hermano había sido retenido y posteriormente que había sido arrastrado y llevándolo hasta ahorita donde desconozco, hasta que después de una hora me di cuenta que mi hermano estaba en la familia de España. Hasta ahorita las instrucciones es que él no tenga ningún tipo de comunicación con sus familiares. Hasta ahorita yo no puedo decirles en qué estado se encuentra. Hasta ahorita desconozco absolutamente. ¿Ya intervino la CEGIEGO y la Defensión de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca para ver la situación de su hermano? Al parecer, a través del comunicado que tengo con el secretario municipal, están en la mesa de diálogo, pero mi hermano aún está retenido. Mi hermano aún sigue retenido y hoy hicieron un comunicado que, por favor, queda estrictamente prohibido darle agua y comida al presidente municipal hasta que acceda todo lo que ellos piden sin que sea pegado a la ley. Pero Carlos está ahorita defendiendo a Santiago Jocotepec, que él no va a trabajar para pequeños grupos, que él va a trabajar para Santiago Jocotepec siempre y cuando pegado a la ley. ¿Es cierto que atrás está la organización CIPO, es quien agitó ahí con el diputado Ángel Domínguez? Tengo conocimiento que sí. ¿Qué otras organizaciones?